Ojo, no bailanía, ¿no? Ojo, ojo, saludo, ¿eh? Saludo, escabador, aquí. ¡Tres! 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 ¡Sus, ser! ¡No, mentes, pasillo, han! ¡Galduta! ¡Galduta! ¡Viscaisan! ¿Zure isena? ¡John! ¡John, niso ahí, urtaz kotako! ¡John, ¿hau terreno particular da? ¡Bai, particular da! ¡Gendu, densa que tordona, huele! ¡Bai, gendu, gendu lez. ¡Nere tipa ahí, mentes! ¡Distantzie a la parte! ¡Gen. ¡Jean! Baja, esa bayer janela. Amértse he? El aprue, laicaria. T-CA? Pizquejanta. ¿Escabadoran le adoptionhow? Baja, Hazlinna por este hotel junto a la telephone. ¿2 Murcabrun? Om Paige, oy. O compete amace. N-O 하니까. ¿No dijo escabadoran le nacido? ¿Habas Sucha y les einige horas? O hortizos blancos. Hor vez en estas escabadoras en el Espíferio 1800. ¿Hazemos usted escabadurgere? No. Baja pegad других изучemos la SERBATSU pero... ¿Eso que hiciste entonces? Hale, se es que observa cercana. Estás haciendo la esquapa de hecho Lucky Nhons humans? Escapa de hecho 쿠 bomber house nie ¿Será el caso deнего avión? ¿Se vomiste bien? Quiero negocio neren ¿Quieres letteras? Quiero tener trabajo más barato Olha shower y llena Ha mal un fract possible gran ha mal identitaria ¿R forth toque tiene 다니o? ¿Kzeko? ¡El señor que decirte algo? ¡ivendores u sea! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿A base de drogas lo? No, un puestón terrible. ¿Puestón? ¿Puestón? ¿Deatxegun? ¿Deatxegun. ¿Deatxegun de agro? ¿Es nato señal? Bueno, y así ni se causa al raro que guste, se era a ella, le den como verba, herderas en ustedes a nabala, a un marido ahí está aquí, ama, dame 10 euros que me voy de poteo. ¿Dame 10 euros que me voy de poteo? Ahora que se insinere la lengua verba, que de orilla en su agente en gura su ag... Joder, ama, que eres aban. No está tan jodido. No está tan jodido. No está tan jodido. Vale, vale. ¿Tak gero recuperación? ¿Jón? Recuperación. ¿Tak gero itxartu nintzen? Neguro nintzen irla un bost ucixen, pero astebete planta, etxera. Ucixen ezin iruazte. Iruazte. Estriputik etxera joan arte, iruazte, ingreso ezinza. ¿Tak gero itxera gultasunien? ¿Hai? ¿Tak hondo? Puto amo. Puto amo. Puto amo. Es haguan esperantza hori. Es. No lego tan es. Bapes. Bapes. Gustavo, gero, pentezau, behatxe egun lo, etxekuak eta lagunak eta pasora bentratua. Ni tranquilo, horitzen, ni entxeratzen, ezen aves, ni analazen. Jo sé que menos sufri. Ni tranquilo. Lo. Ingurukuak? Ingurukua, po. Ingurukua que etxarto. Adana, que nos pitja lirau sinan, exagerado. Gent dira jotesaniko. Ba, bai, gent dira, gent dira negotzen, ba, enezcar laguna, ta beti lagunakin, inguratuta, ta familizartego apela lagunakin, da hori da, izkertzekoak. Horrekera igual, emangos izune inderran? Asko, asko, ni bo, ni koma naho nien berbe, joste gante de pilo bat. Lo, nahuela, non su koma sauzenien txunitzen, zu txuri, eh? Nien hitzen, entenetan maia. Freküentzia kalzeu, egun, gent dira berroia, venien da serata, eskeni, no hable iztanto, que va a salir de la cama, este. Ba, da, nixesa, hai. Ba, nahi, hain bezte jende maitasen hori matiak? Bueno, dios, su gaitik es fasan, este ipa, este ipa. Aposik? Aposik. Llemano posau? Llemano posau? Hai, baloro egin dos dausa, ben gaixa. Baloro? Baloro egin dos dausa. Penida da, pelotan, pelotan, el senyor, telahogat duelen pelotan, genoan. Bai. Hai, 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 ba, claro, un begi begat duot. Ha, tenesan el dutau caso? Bai. Abai? Hai, Hora desisa da, ez de palo, gezurretakoa. Begisa? Hai. Ez da igartzen bat era? Bueno, purtsu bat, purtsu bat, igartzen da baina, bueno. Esko bikobe begitik, ez duzik uste? Eze bez. Eze bez? Eze bez, zero. Sorten dirizu arrasu apentsatzen dut? Beti, beti, beti arrasua ganera, arrasu ero bentsete, ba, hori, oztopoat, oztopoat, ura botatzeko, pasora, ura botatzeko, bai? Ola gole lokeri bat, ba, dagoet, aka mantelguztu, xa. Mantelera? Eze queiten igual, kareleti nono kinkoene, eta, pumba, andre bat, igual ura lurrera, eta, eze, que haces, xaval? O, jode, parkatu, eh? Parkatu, esto tigusten, amendiketaba. Pero, parrandan, peda hantzane, osela, claro, esto tigusten, eta, pumba. Gente lurrera, neska, kaitako, neska, neska lurrera, eze, ¿Qué es lo que te ha gustado? O sea, en momento disfruto en bida. Horirakutsuos tan hirveitzen. Se da su momento tan, baguas a... Biaketa. O sea que en momento disfruto. Baila, baila. Disfruto en bida a tope. Ospatu en bida a tope. Ospatu. Ospatu. Bizitza ospatu. Ospatu. Baiti. Bueno, ba, segui bizitza ospatzen, ¿no? Baila, ombra da. Venga. Venga, ser. Ospatu en bida. Ospatu. Ahí va. Ahí va. Ahí va, pasuat. Dau, igual, botete matuzuzuko goto. Zenik igual, eskuero, zikindu ikotxut. Pekizu. Ni botatze komeni. Baitu bai, baitu bai. Nena konturduan. Hor jo geta. Hor jo geta. John. Ho pasu gaitz. Segu la xe. Eskerig asko, eh? Seguri. Elok. Eskixa. Mindote. Allá. 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 Oh. MENDI LANETAN MAKINAREKIN HORIZEN DUN LANTEGIAN TABERTAN GERTU IKUSIERE BAI BIZITZAN AMILDEGIAN ILTZE ARREGON OSATUZ INEN AUXEDA ZURE EGIA ORAIN BIZITZA GOZATUZ BIZI IRRI PARTSU AURPEGIA EZ BEARORTAN GAL DUON DOREN ZURESKUBIKO BEGIA SENZU ASKOTAN ALDATU SAIZU BIZITZANIKU SPERIA SENZU ASKOTAN ALDATU SAIZU BIZITZANIKU SPERIA BIZITZANIKU SPERIA